Lo único que te estoy diciendo en esta mañana, hermano, hermana, es no sé cómo estás, no sé con qué lidiás, no sé en qué caíste, lo único que te pido es que por más que esté en el pozo más profundo de tu vida, en el pecado más vergonzoso que pudo haber cometido, en la situación más triste que puedas estar, lo único que te pido en esta mañana es no te sueltes de tu fe. Esa es el ancla que te va a sostener y te va a quitar de donde pudiste haber caído. Dios no te desecha mientras más tengas fe, solamente si pierdes tu fe, si pierdes tu fe, desagradará Dios, pero mientras mantengas tu fe sincera, Dios aún va a tenerte en su agenda y tiene un plan para tu vida. En Juan 16, 8 y 9 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado, no creer en Cristo. El pecado que nos condena no es la inmoralidad, no es el robo, la mentira, nada de eso. Esas cosas son resultado de la incredulidad. El pecado que nos condena es la falta de fe en Cristo y si no le creemos ni le seguimos, estamos condenados. Eso dice la Biblia, no yo ni esta iglesia. La Biblia.